Y ahora sí los presentamos porque, bueno, han ganado la versión 2018 del premio Clarín Zurich a la educación. Esto tiene que ver con propuestas para la enseñanza de programación y robótica a los chicos en edad de la escuela primaria. Estamos aquí con Leo Vidarte y Emilce Bartoli, quienes son instructores de la CEPI. ¿Cómo les va, chicos? Bienvenidos. Bueno, hablamos de robot en chicos de, digamos, empezar a programar robot en chicos, ¿de qué edad? Apuntamos a chicos entre 8 y 16 años. Pero es algo que estamos todavía como explorando, digamos. Estamos arrancando recién con este proyecto y en principio apuntamos a esas edades, pero, bueno, podrían ser más grandes también. Bien, ¿y en qué se basa este proyecto? Digo, a ver, ¿cómo arranca? Y arranca, ya tenemos 4 años con el proyecto. Arranca básicamente jugando. Yo de chico aprendí a programar en un lenguaje que se llama Logo y esto básicamente es una... Sí, son viejos, perdóname. Acordé que yo también aprendí en Logo y digo... Yo soy más viejo porque yo no aprendí eso, chicos. Yo aprendí en el año 84, cuando tenía 12 años y aprendí a programar ese lenguaje y básicamente esto no es un invento de nosotros, sino que es una implementación de ese... es una reimplementación de ese lenguaje usando una tortuga real. Pues en ese momento uno aprendía a programar en Logo únicamente a través de una pantalla. Pero el proyecto inicial de Logo, que es de 1968 aproximadamente, ya tenía una tortuga mecánica. Lo programabas en el lenguaje y hacías mover ese robot, digamos. Hacías que ese robot dibujara en un papel, en una pizarra, no solo te quedabas con la pantalla. Correcto. Esto ustedes, ¿en qué escuela lo han dado? ¿O en qué escuelas han ya interactuado con los chicos? En realidad, esto que comentaba Leo, que hace cuatro años que lo venimos desarrollando, digamos, venimos desarrollando el producto y un poco la idea. El año pasado tuvimos la posibilidad de hacer una prueba piloto en la Escuela Nuestra Tierra, con chicos de sexto grado, o quinto y sexto grado. Quinto y sexto. Y nos presentamos al concurso que mencionaba Cecilia para desarrollar una propuesta durante todo este año en la Escuela 53. Correcto. Con chicos de tercer grado a sexto grado. Así que, bueno, este año vamos a tener como un desafío más grande, digamos, en base un poco a la prueba que ya hicimos, de poder desarrollarlo en la Escuela. Ahora vamos a hablar de esta distinción, de este premio, que sin dudas es muy importante, porque no solo se han presentado muchos, y ser elegidos, ahora me van a contar qué fue lo que los destacó para que sean elegidos. Pero me imagino, cuando hicieron esta prueba piloto, los chicos, el entusiasmo. Hoy hay que buscar en los chicos, encontrar ese entusiasmo que muchas veces está perdido con cosas que van quedando y ayormarlos a la nueva realidad. En esto, imagino que la mayoría estaría enloquecido por empezar a aprender, ¿no? Sí, nosotros apuntamos a que se diviertan, a que aprendan a través del juego. Pero un poco, si querés, el robot es un adorno. Es un elemento más para que ellos aprendan a programar. Y sí, les encanta, la verdad que se divierten. ¿Cómo podemos describir este robot que ustedes crearon, que como bien vos decías, funciona como funcionaba la tortuguita de lobo cuando programábamos de más jóvenes? ¿Cómo lo podemos describir? Claro, ¿cómo lo podrías describir? Nosotros estamos viendo acá un objeto redondo, pequeño, con rueditas y que tiene, en este caso, le han colocado un fibrón, un marcador en el centro. Entonces funciona y va escribiendo. Bueno, lo describiste perfectamente. Solamente te falta... Tiene dos motores para manejar cada una de las ruedas y tiene un tercer motor para subir y bajar el lápiz. Ah, también. Además tiene dos luces que son programables. Tiene dos LEDs RGB que vos podés programar en forma independiente, si querés. Y además tiene un speaker que te permite reproducir melodías sencillas. Vos podés programar la melodía que quieras porque trabaja con unas notas musicales, digamos. Tiene varias octavas incluso. Y todo eso es todo programable, lo podés combinar como quieras. Y la idea... Podés combinar movimientos con luces y con sonidos. Ah, o sea que tiene varias propuestas. Tiene muchas posibilidades. Claro, no solo dibujas sino que también hace sonidos y... Completito el bichito. Claro. ¿Qué fue lo que los distinguió a ustedes para que sean, bueno, premiados en este encuentro tan importante como, bueno, ganadores de la versión 2018? Y la verdad que esa es más de una pregunta para el jurado que nos eligió. No sabemos, pero sí, pudimos ver, supimos que se habían presentado alrededor de 90 proyectos. Siempre el premio tiene como una consigna. Esta vez tenía que estar destinado a escuelas primarias y tenía que tener que ver con el desarrollo del pensamiento científico o el pensamiento tecnológico. Había muchos, quedamos entre los 10 finalistas y ahí pudimos conocer los 10 proyectos finalistas. ¿Y ahí se tenían fe o eran buenos todos? Y era la segunda vez que éramos finalistas. Eran buenos todos, la verdad que eran muy buenos todos, pero bueno, le teníamos fe porque habíamos avanzado mucho desde el año anterior a 2017, que también fuimos finalistas, al 2018, entonces un poco de fe nos teníamos, pero no nos queríamos ilusionar. Claro, claro. Ya para festejar después hay tiempo. Creo que en parte, bueno, algo que era bastante distintivo de nuestro proyecto era que habíamos desarrollado todos nosotros, un producto, una propuesta educativa y quizás eso por ahí le dejo un plus. En el próximo blog que les vamos a preguntar están con nosotros Emilce Bartoli y Leo Vidarte, instructores de la CEPIP. ¿Cuáles son los objetivos que se buscan con este tipo de trabajos en los chicos? Que los chicos empiezan a preparar su cabeza para programar con todo lo que eso implica. Claro, y además si esto ya, ustedes han hablado con el Ministerio de Educación, si ya puede ser incorporado, con esto en un ratito lo hablamos. Lo charlamos. Señores, la versión 2018, premio Clarín Zurich a la educación, mini robots, la propuesta para la enseñanza de programación y robótica en chicos de primaria. Algo que tanto se está hablando, bueno, educando para el futuro. Totalmente. Bueno, seguimos charlando con Emilce Bartoli y Leo Vidarte que es instructor de la CEPIP del Plan 111.000. Hablábamos de robots, un mini robot que es aplicado a la escuela para que los chicos empiecen a programar, a pensar, ya a acomodar la cabeza, a formatear la cabeza para el tema de la programación, exactamente. Y la robótica, por supuesto. Bueno, y esto que, bueno, yo les preguntaba, ganaron el premio y ¿qué ganaron, chicos? Bueno, el premio consiste en dinero para desarrollar este proyecto que presentamos, que es para realizar durante el transcurso del 2019. Es una parte del premio para los autores, que somos nosotros, y otra parte es para la escuela. Nosotros presentamos un presupuesto en que se va a gastar, la idea es que quede equipamiento en la escuela y capacitación a las docentes como para que después lo puedan seguir desarrollando sin nosotros. Bueno, estamos hablando de una suma importante, que queda para la escuela, en este caso, la escuela 53. Sí, 300 mil pesos. Sí, en el barrio Falucho. También ese material que vamos a generar con los docentes, es un material que va a ser, va a estar distribuido bajo licencia libre, porque este es un proyecto de software libre. Entonces, todo lo que hacemos nosotros se publica en internet, es de libre acceso. Y se utiliza software libre para realizar el proyecto. Sí. 300 mil pesos para la institución, para equipar todo. Sí, para... Después queda. Sí, 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 todo eso va a quedar. Es para computadoras, los materiales que necesitamos, unos robots obviamente también. Los chicos, ¿qué hacen con este robot? Es decir, ¿cuál es la función? Veíamos recién un material que tenía que ver con que dibujaban, vos decías que se podía programar también la música. ¿Qué pueden alcanzar los chicos con estos aparatitos? El objetivo es que aprendan los conceptos básicos de la programación. Entonces, para eso el robot tiene unas instrucciones muy sencillas, son pocas instrucciones, como por ejemplo, moverse hacia adelante, hacia atrás, girar hacia la derecha o hacia la izquierda. Digamos que es como una excusa al robot para aprender a programar. Es algo que les da... Sí, es. Claro. Y una de las cosas que ellos pueden hacer, por ejemplo, con esto, es hacer figuras geométricas. Entonces, bueno, ¿cómo...? Dibujar figuras geométricas. Dibujar figuras geométricas. Entonces, bueno, ahí se tiene que empezar a plantear, bueno, ¿cómo hago para dibujar un cuadrado? ¿Cómo hago para dibujar un hexágono, una espiral? Para los que no escucharon, en el primer bloque es un robot que tiene un marcador, una fibra en el medio, que cuando se mueve va dibujando. Esto es para contextualizar por si no escucharon el bloque anterior. Entonces, ¿hay formas de que los chicos programen el aparatito para que, por ejemplo, dibuje formas? Exacto. Nosotros tenemos dos formas de programar el robot. Una que es visual, usando un sistema que se usa tipo Scratch, que es un sistema que se usa bastante en las escuelas, se está dando ahora en el marco también de la enseñanza de la programación. Es un sistema en el cual vos vas arrastrando bloques y vas armando tu programa. Pero además podés programar el robot usando un lenguaje de programación real, que se usa en la industria del software. Y, bueno, tiene esas dos formas de programarlo. Ahora, esto que ustedes proponen, en este caso va a ser, bueno, la Escuela 53, ¿ustedes van a dar estas clases o ustedes guían a los maestros para que sigan esta propuesta? Sí, la idea es trabajar en forma conjunta con los docentes. Nosotros vamos a estar acompañando. La idea es que ellos generen las propuestas. Ya tuvimos una primera capacitación en el mes de febrero, donde, bueno, las maestras aprendieron cómo funciona. ¿Es la maestra común o es la maestra de informática? No, las maestras de grado. Las maestras de grado. Las maestras de grado. Y, bueno, vamos a estar generando con ellas, más que nada ellas que saben, digamos, para qué, para cada etapa, qué es lo que puede hacer un chico. Nosotros esas nociones no las tenemos todavía. Entonces, bueno, vamos a trabajar conjuntamente las propuestas para cada grado. Bueno, trabajaremos más o menos un mes con cada grado, con esos cuatro. Y después la idea es finalizar con una muestra de ciencias, una actividad abierta a la comunidad, donde mostrar lo que se pudo hacer con el robot y otros proyectos de la escuela, que ya viene trabajando un proyecto de robótica provincial, que se va a ensamblar un poco con esta propuesta. ¿Cuáles son un poco los objetivos de esto en los chicos? Es decir, ¿qué es lo que se quiere lograr o qué se busca? Se busca, por un lado, acercarlos a la tecnología, que tengan un mejor entendimiento de la tecnología que los rodea, porque estamos rodeados por hardware programado, digamos, y, por otro lado, desarrollar lo que se llama el pensamiento computacional, que eso abarca un montón de habilidades, como puede ser la resolución del problema, capacidades de lógica, abstracción, atención, bueno, en fin, trabajar con paralelismo. Claro, hay muchos ejes para trabajar. Hay mucho para trabajar en eso, así es, acá. ¿Y qué los llevó a ustedes a juntarse para hacer este proyecto? ¿Por qué? Somos pareja. Ah, bueno. Ya hay motivo de que se encuentran con el cual, claro. Y, bueno, es como que combinamos, yo soy más lo que es programador, técnico, y ella es socióloga, entonces... Ajá, una buena conjunción. Y él viene, sí, desarrollando esto un poco como una idea personal y propia, como una realización personal, y después queriendo ver de hacer algo, de llevarlo a las escuelas, y, bueno, empezamos así a pensar un poco como qué vuelta podíamos darle. Y esto arranca acá, pero no se sabe dónde termina. Digo, es uno de los ejes básicos de la educación, es incluir justamente la programación desde chiquitos, porque ya está estudiado y está visto que es una de las carreras del futuro, uno de los trabajos del futuro. Y, bueno, esto no se sabe hasta a dónde puede llegar. Sí, bueno, justamente hoy, en estos días estaba mirando la notita del jardín de mi nene, sala de cuatro años, están incluyendo ya robótica. Nosotros hace unos años habíamos hecho una propuesta y nos dijeron, no, son muy chiquitos. Es como que cada vez va avanzando más, y cuanto más temprano mejor, porque tiene que ver con eso, con desarrollar habilidades y formas también de pararse frente al mundo, que cuanto más, de más pequeños se inculquen mejor. Chicos, muchas gracias. Sí, vas a decir algo. Sí, quería agregar que no somos nosotros dos solos en el proyecto. Hay una persona más en Córdoba que colabora con nosotros, se llama Juan Caibano. Bien. Y bueno, y es un proyecto... Y la puerta a los alfajores al... Cordobeses. El cordobés. Y bueno, y es un proyecto de software libre, así que hay otras, si hay otras personas que se quieran sumar, pueden hacerlo. Así que... Leo, muchas gracias, Emilce. Muchísimas gracias. Gracias. Felicitaciones por el premio. Ah, bueno, gracias. Que lo merecen, por cierto. Impresionante. Leo Vidarte, que es instructor de la CEPIT, Emilce Bardoli, ella es socióloga. Bueno, ganaron el premio Clarín Zurich a la educación por este proyecto que se implementa en la Escuela 53, que tiene que ver con propuestas de programación y robótica para chicos de primaria. Fantástico. Y tandilenses. ¿Qué más podemos pedir, eh? Impresionante.